Gran pianista, meso-soprano, reconocida mundialmente por su gran destreza y su talento artístico. Bautizada en algún momento como la mamá de Berlín o la valquiría del piano, llegando muy lejos desde muy temprana edad. Así que pónganse cómodos porque vamos a conocer la vida y obra de la talentosísima autora y pianista venezolana, Teresa Carreño. María Teresa Gertrudis Carreño García nació el 22 de diciembre de 1853 en Caracas. Era hija de Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro, prima de María Teresa Rodríguez del Toro, la esposa de Simón Bolívar, y de un músico y pedagogo, pero también era ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores. Me refiero a don Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz. Es nada más y nada menos que el autor del famoso manual de buenas costumbres que se estudió en colegios por años, el famoso manual de Carreño. ¿Lo recuerdan? Desde pequeña, Teresa se dedicó a practicar bastante, pero cuando les digo bastante es que, de verdad, no exagero. Más de 500 ejercicios que fueron diseñados por su padre. A los 6 años, ella ya había compuesto su primera obra, y a los 8 ya era considerada una niña prodigio, una eminencia. Y es que precisamente a esa edad, ella ya había compuesto 8 valses, 3 danzas y 2 polcas. La verdad es que tenía talento de sobra. Pero entre 1859 y 1863, estalló en Venezuela la Guerra Federal. Así que la familia Carreño tuvo que mudarse. Se fueron a Nueva York. Y allí, la niña comenzó a dar conciertos para amigos y familiares. Pero su debut como artista, de forma pública, llegó al 25 de noviembre de 1862, en el Irving Hall de Nueva York. Ella llamó tanto la atención, le gustó tanto al público, que posteriormente vinieron más presentaciones públicas. Y su debut como solista fue a la edad de 9 años, con nada más y nada menos que la Orquesta Sinfónica de Boston y la Filarmónica de Londres. Esta niña se estaba volviendo tendencia en su época. Era tan aclamada, que antes de cumplir los 10 años de edad, fue llamada por el presidente Lincoln para que ella le diera un concierto privado en la Casa Blanca. ¿Qué tal? Pero cuando ella llegó a la Casa Blanca, se dio cuenta de que el piano de cola estaba muy desafinado. Así que no podía tocar. Pero el presidente Lincoln intentó animarla y le pidió que tocara para él su pieza favorita. Y ella no solo lo hizo, tocó la pieza favorita del presidente Lincoln, pero con algunas variaciones. El tiempo pasó, la fama y el talento de la niña crecieron junto con ella, y a la edad de 13 años, o sea, en 1867, llegó a la capital francesa. Allí conoció a Giacchino Rossini y a la soprano Adelina Patti. Ellos se convirtieron en sus descubridores artísticos, pero sobre todo de su voz de mesosoprano. Él le dio clases de canto y la fue puliendo más artísticamente. Incluso la alentó a interpretar óperas. Luego de la muerte de su madre, Teresa realizó una gira por España antes de regresar a los Estados Unidos. En 1872, Teresa tuvo la oportunidad de probar algo completamente diferente a lo que venía haciendo. Y es que en Edimburgo, Escocia, una soprano estaba lista para interpretar su personaje de la reina de Navarra en la obra de Giacomo Meyerberg, Los Jugonotes. Pero la pobre mujer se enfermó y allí llegó la oportunidad de María Teresa. Ella, por supuesto, estaba un poco nerviosa porque no estaba acostumbrada a cantar. O sea, sí lo había hecho, había ensayado bastante porque, como les dije, ella estuvo puliendo su talento también en la voz, pero nunca lo había hecho de forma pública. Entonces, los nervios estaban allí. Sin embargo, se atrevió y fue una gran sustituta. Fue una gran oportunidad para ella que no podía despreciar. En 1873, a los 19 años, se casó con el violinista Emil Sauret y en 1874, ambos tuvieron una hija, Emilia Sauret Carreño. Pero a esta niña tuvieron que dejarla a cargo de una amiga de Teresa en Alemania, ya que no tendrían el tiempo suficiente para atender a un bebé tan pequeño y además no sería apropiado llevarlo de un lugar a otro. Recuerden que estamos hablando de una gira. Pero de pronto, la vida idílica de Teresa comenzó a pasar a través de una etapa difícil. Porque durante la gira, ella quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, lo perdió. Además, esta gira fue un fracaso. Su marido tampoco colaboraba. Al parecer era débil de carácter y no era alguien con el que se pudiera crecer a nivel emocional o profesional. Pero para colmo, al año siguiente, en 1874, murió el padre de Teresa, su mentor, su guía y su ejemplo a seguir. Luego de todo esto, Teresa prácticamente quedó en bancarrota. El fracaso de la gira la dejó casi sin fondos y no podía cubrir los gastos de su hija. Esa que había dejado en Alemania a cargo de su amiga. Ella le explicó la situación a su amiga. Le dijo que estaba en bancarrota, que no podía hacerse cargo de la niña y que necesitaba encarecidamente de su ayuda. ¿Y saben lo que le dijo esta supuesta amiga? Le dijo que estaba bien, que ella se haría cargo de la niña, pero sí la tomaba en adopción. Pero con la condición además de que Teresa se alejara de sus vidas, que no volviera a ver a la niña nunca más. Por supuesto, ella no tuvo más remedio que aceptar porque si no tenía cómo mantener a la niña, ella pensaba que esa era la única solución, dejársela a su amiga. Entonces, bueno, no tuvo más remedio que aceptar y esta mujer se aprovechó de la debilidad de Teresa en ese momento. Aunque años más tarde, ella le escribió una carta a su amiga pidiéndole que la dejara ver a la niña. Querida señora Bishop, el 21 de corriente salgo para Bissander para cumplir un contrato de conciertos y le vuelvo encarecidamente me permita ver a mi hija por ver sin luz. Creo que todos estos años de silencio tan dolorosos para mí, durante los cuales he anhelado o con el corazón lleno de tristeza oír algo acerca de mi niña, sin causar molestias a ella o a usted, le he robado lo suficientemente cuanto decía que usted mantuviera todos mis derechos sobre ella. Pues esto fue lo que me prometí, que ella creciera queriéndola a usted con todo su corazón, sin ser perturbada por el recuerdo de su desafortunada e infeliz madre. Todavía intento guardar la promesa, pues más que nunca estoy convencida de que actúe como debía por el bien de la niña. Y si ella no sabe quién soy y cuál es su parentesco conmigo, nunca se lo diré por su propio bien, pero no puedo llegar tan lejos con el deseo de verla siquiera una vez y no hacerlo. En nombre del amor que usted siente por esa niña, quien después de todo, es mi hija, y se la di en su cuidado para que la compensara con su amor infantil, en cierto modo por el cariño y bondad que yo debía a usted, y aunque legalmente tengo derecho a pedirla y nunca le he tratado de hacerlo, digo a él mientras viva, en recuerdo del cariño que una vez me profesó, llamo a su corazón para que me conceda el consuelo de verla. Lo que le pido es poco para usted y será mucho para mí. En 1876, a la edad de 22 años, ella llegó a presentarse como cantante en Boston y el amor tocó su puerta por segunda vez. En esta ocasión se enamoró de Giovanni Talia Pietra, quien también era cantante, de hecho era un barítono. De esta unión surgieron tres hijos y no perdieron el tiempo porque ambos fundaron una compañía de conciertos, Carreño Donaldi Operatic Gem Company. Ella sentía a Venezuela todavía en su corazón y por eso escribió tres obras que publicó más tarde, Himno a Bolívar, Himno al Ilustre Americano y Saludo a Caracas. A los 33 años, el presidente de Venezuela de esa época, Antonio Guzmán Blanco, le hizo una invitación. Quería que ella interpretara una ópera italiana en el Teatro Guzmán Blanco. El director de la orquesta no se presentó al primer acto, pero esta mujer era de armas tomar. Agarró la batuta, literalmente, y se convirtió en directora. ¿Por qué? Bueno, porque ella no iba a esperar a que el tipo llegara a dar el concierto o simplemente cancelarlo. No, ella estaba capacitada para eso y mucho más. Y además, lo demostró ese día. Pero adivinen qué pasó. La hipocresía de la alta sociedad venezolana de ese entonces le dio la espalda. Casi nadie asistió al concierto. ¿Y saben por qué? Bueno, porque Teresa era una mujer divorciada. Recuerden que este era su segundo matrimonio. Entonces, bueno, la sociedad venezolana no veía eso con buenos ojos y simplemente no fueron al concierto. Pero para colmo, el Tribunal de Comercio no la dejaba salir del país por incumplimiento de contrato a uno de los miembros de la compañía. ¿Qué tal? ¿Y qué querían que hiciera? Si pues nadie fue al concierto, entonces, ¿cómo querían que ella asumiera esos gastos? Y lógico, ¿no? Pero el presidente, Antonio Guzmán Blanco, la ayudó a salir del país y fue como regresó a Nueva York. En 1889, Teresa se separó de Giovanni Tarpietria y viajó con sus hijos a Alemania. Fue allí donde ella se consagró como concertista de fama internacional. En 1892, contrae matrimonio nuevamente, esta vez con el famoso pianista Eugen de Adver, de quien tiene dos hijas, Eugenia y Gerta. En 1895, se separan nuevamente y en 1902, se casa con Arturo Tarpietria, hermano de su segundo esposo. ¡Wow! Pero es que Teresita se las traía, ¿no? Mira que casarse con el hermano del exesposo como que... Bueno, no estamos aquí para juzgar a nadie, ¿verdad? Ella vivió en Alemania hasta 1916 y la llegaron a querer tanto que la apodaron la Mamá de Berlín y la Valquiría del Piano. En 1917, poco antes de su muerte, ella había acordado hacer una gira por toda Sudamérica y antes de empezar salió para Cuba. Pero justo después de un concierto con la Filarmónica de La Habana, su salud comenzó a deteriorarse. Así que regresó a Nueva York. Allí la revisó su médico de cabecera y le diagnosticó un problema en el nervio óptico, pero que podía comprometer el cerebro. Y en efecto, pues le prohibió que hiciera esa gira que tanto anhelaba hacer. Finalmente, murió en Nueva York el 12 de junio de 1917. Sus restos fueron incinerados y siguiendo su voluntad enviaron estas tenizas a Venezuela en 1938. Pero desde el 9 de diciembre de 1977, estas tenizas reposan en el Panteón Nacional. Como homenaje a su legado, el principal complejo cultural de Caracas, inaugurado en 1983, lleva su nombre, Teatro Teresa Carreño. Pero también lo lleva una plaza en el Parque El Calvario, dos calles, un colegio y una orquesta sinfónica juvenil del sistema. Como pudieron ver, Teresa Carreño era una mujer de armas tomar. No se detenía ante los convencionalismos de la época ni tampoco a limitaciones de ningún tipo. Ella, cuando se proponía algo, lo hacía y punto. Creo que simplemente se dejaba llevar por su intuición y por su corazón. Si eso estaba bien o no, pues al menos era una decisión que ella había tomado, no una imposición. Su legado quedó no solamente en la memoria y el corazón de todos los venezolanos, sino del mundo entero. Estuvo en los teatros más importantes de Nueva York, de Milán, de Berlín, de París. Esta mujer fue una gran tendencia en su época, siendo reconocida por grandes personalidades, no solamente del mundo de la música, sino también de la política. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Si me estás viendo desde Facebook, no olvides compartir el video, darle a like e irte inmediatamente al canal de YouTube si quieres ver la versión extendida. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!